Iñigo, ¿tú qué crees? Porque yo creo que está bastante claro. Bueno, yo no quiero que te precipites. Y si necesitas tiempo para pensarlo, adelante. Yo sé que tengo muchas ganas de tener un futuro contigo, pero no tendría sentido si tú no sientes lo mismo. Que no tengo que pensarlo, Iñigo. Que estoy muy segura de mi decisión. Me muero de ganas de compartir mi vida contigo. Soy el hombre más feliz del mundo. Llevaba días planteándome si podíamos volver a retomar nuestra relación. Sobre todo después de... de hablar con tu padre. ¿Con mi padre? Sí. ¿Y se puede saber qué es lo que te ha dicho mi padre? Que llevaba toda la vida lamentándose de no haber luchado lo suficiente por ti y por tu madre. Y le vi muy afectado. Y sus palabras eran sinceras, así que... Tenía miedo de que me pasara a mí lo mismo. Y yo... El presente hay que agarrarlo con las dos manos. Fuerte. Y juntos. Además del hombre más feliz del mundo, al parecer también soy el que tiene más suerte. Hace años... Perdí a mi padre. Y hace unas semanas... Te perdí a ti. Y ahora... Y ahora que os tengo a mi lado... Espero no perderos nunca. Yo también lo espero. Porque no quiero volver a estar lejos de ti. Ni mira que lo he intentado. Pero no he dejado de quererte ni un minuto. Lo que más me duele es el daño que te he causado. Lo siento mucho. Fue en contra de mi voluntad, de verdad. Íñigo... Eso ya es agua pasada. No volvamos a removerlo. Te quiero, Íñigo Peñalver. Más que nunca y para siempre. Me tiene Garcés. Te amo. Te quiero. Y te querré hasta el fin de mis días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!